¿Qué haces, querido? ¿Por qué no lavás ese embosador? Un jugo de naranja para tomar porque me estoy muriendo de calor. No hay que confundirse. Y sale del mismo lado el escape. ¡Adiós! Pero así le sacamos el ruido a TC. Y hace ruido a AUTO. Hace bastante quilombo, aunque no parezca. Si no, es porque no sale nunca en los videos. Como quería que quede bien, te lo traje a vos para que le hagas el escape. ¿Vos decís? ¿Estás seguro? Bueno, me gusta. Aparte es un trabajo re fácil el que te traje. Es muy fácil pasar el escape. Como siempre. Mucho tiempo más tarde. Y sale del mismo lado el escape. ¡Que vio el streamer! ¡Que vio el streamer! ¡Que vio el silencio! Vos sos un... Vos sos un pelotista frustrado. Soy un pelotuber. Te lo hice por afuera del canasto. Te lo desplacé de acá atrás. Así vos sacas todo el tramo. Esta sección. Y este lo tracás de allá adelante también. ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! Está bastante bien. Está bastante bien. Está bastante calladito. No hacen una goma de ruido. ¿Que alguien lo acelere? ¡Acelérale! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! En cuanto a la instalación en vano motor no hay muchas diferencias a lo que suelo mostrar. El regulador alejado lo más posible de fuentes de calor y en lugares donde no dificulte la normal operación en las tareas de mantenimiento. ¿Qué haces querido? ¿Por qué no lavas ese motor? El motor es una caracha y como no lo puedo mostrar así para el video, acá traje gasoil para tomar y jugo de naranja para lavar el motor. Al revés. Perdón. Traje gasoil para lavar. No. Por eso traje jugo de naranja para... Gasoil para tomar y jugo de nar... No. Al revés. Por eso traje jugo de naranja. No. Era otra cosa. Por eso traje gasoil para lavar el motor. ¡Que asco! Gasoil común para lavar el motor que es con lo que mejor sale todo rastrito de grasa. Después lo barremos con un poco de agua. Nada de mucha presión. Y un jugo de naranja para tomar porque me estoy muriendo calor. No hay que confundirse. Si uno toma el gasoil le puede ir mal. Pero mucho peor le puede ir si lava el motor con jugo de naranja. Y como son dos situaciones que van a suceder en simultáneo. Tomar el gasoil y lavar el motor con jugo de naranja. Es doblemente contraproducente. Así que tengan cuidado. Identifiquen cuál es cada envase. No sea cosa que les pase una situación asquerosa. En fin. Si. 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 pincelito para remover. Ya pasó un tiempo y actuó un poco, entonces... No es gran cosa, pero va quedando un poquito mejor. Pincelito. Creo que eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora un poquito de agua con detergente. Y ahora marcha y aire. Y ahora hay que hacer lo mismo con el cobertor. El lado de abajo también, porque si no toda esta mugre después cae acá. Ahora sí estoy en condiciones de mostrar esto. En cuanto a la instalación en vano motor, no hay muchas diferencias a lo que suelo mostrar. El equipo, como en videos anteriores, es un AIB. El regulador, que está montado lo más alejado posible de lugares en donde se debe acceder para el normal mantenimiento, como ya ha explicado en videos anteriores, está fijado a un soporte original roscado, con lo que no hubo que hacer agujeros adicionales. Lo mismo para la válvula master y válvula de carga, que está agarrada a una torreta de suspensión a los agujeros originales. De esta manera ya tenemos dos componentes alejados de donde se opera el motor para el normal mantenimiento y además sin hacer agujeros adicionales. Cruzamos para el otro lado. La rampa de inyectores es una R1 Silver y está agarrada de tres puntos que son soportes originales. Tampoco se hicieron agujeros, más que los cuatro agujeros que sí tuvimos que hacer en el múltiple de admisión. Igualmente esto ya estaba hecho. La primera vez que vino, cuando hice las mediciones y escribí en la luneta trasera, también saqué la admisión, hice los agujeros, coloqué los picos y puse unas mangueritas haciendo un loop para tapar que no chupe aire y se la devolví. Hasta tener todo el resto de las cosas. Así que esto ya lo tenía de antes. Wow, tu navegador dejó pasar este anuncio. Eso es porque no usas Shai. Sí, descárgalo y puedes navegar más rápido. Navega en internet en todos sus términos. Descarga Shai hoy. Soy un gordo banana. Acá fue solamente conectar las mangueras a los picos que ya estaban colocados. ¿Y quién gestiona electrónicamente todo esto? La EQA y B, que está colocada debajo del EQA original. En este caso, tampoco pudimos colocarla dentro del habitáculo porque no hay pasajes. Está debajo del EQA original, en el mismo soporte. Y el ramal eléctrico está integrado al ramal eléctrico original de la inyección del auto. Entonces, no se ven, salvo en la parte que sale hacia los inyectores de gas, no se ven cables adicionales. Obviamente que hay dos cableados adicionales, que son el que va a la electroválvula del cilindro, y además, el que pasa al interior para la llave conmutadora. En este caso sí, son dos cables diferentes a los que tiene el ramal original. Fuera de esto, no se ve nada. En este caso, el motor está sucio, lo estoy mostrando, pero luego se muestra terminado un poquitito más limpio y yo un poco más intoxicado. Y ahora sí estoy en condiciones de mostrar en serio el motor. Más las cosas más importantes. Cuatro, por lo que importa. Puede ser el motor de agua. Quatro, por lo que importa. Aquí hay una vez que sale en tierra y la azote y la azote. Qu彼o por ejemplo en esta zona. Y me importa. Con cero, la azote. No te importa. Una vez que sale en tierra. No te importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Este es tu lado. Está, en el tubo. De aquel lado. Sí, sí. Lo vas a ver, porque vas a ver que uno es un nipple común, como ahí conoces, y el otro es un grandote hexagonal de 17. Ok, ok. Igual lo vas a ver en el video. No, porque para que te filme a vos. Por eso está prendida. Ah, qué cul... Claro, porque ahora tenés que mentir, tenés que decir que anda bien, tenés que decir que anda fuertísimo, que lo podés plegar y guardar abajo de la cama, todas esas cosas que... Ahora tenés bujías Mopar, que salen más barratas. Bueno, esas bujías, que son las que yo te saqué, que son de iridio, están impecables. Sí. No van con gas porque le vas a hacer mierda. Pero para salir del paso, pasa algo, mil kilómetros, podés andar con esa bujía. No las tires, guardatelas. No, no, tengo igual las viejas. Y estas, bujías de Palio, Mobi, son las que tenés que comprar para próximos cambios, cada 25. Y no, para mí por donde pierda aceite, que es lo que se ve arriba a poquito, es por la junta etapa de válvulas, que chorreaba, como chorreaba muy poco y caía muy poco arriba del escape, se iba evaporando y no se notaba. Yo le tiré gasoil a morir, lo limpió todo, estuvo como cuatro horas humeando hasta que salió todo, porque claramente movió ese aceite que había ido yendo, iba cayendo por el escape. Entonces ahora por lo menos puedo ver por donde pierda. Bueno, encima, boludo, tenía toda la tierra de que yo vine de las vacaciones. Sí. Le dije, el aceite es peor, la tierra. Pero que vine de las vacaciones. Sí. No estaba así el motor. No, obvio. O sea, está bien, sí, estaba chorreado el aceite y todo. Sí. Pero no tenías toda esa tierra. Claro, boludo. Fuiste a jugar. Vas a callar el ripio. Y sí, levantás todo. ¿Eh? No hace nada de ruido. Está suave. Está muy bien. Me... No sé por qué agarré por acá. Sí, vos no me decís nada, igual. Yo no sé. Yo si no pongo GPS no llego a ningún lado. Ah, yo tampoco. Pero bueno, como vos viniste de allá. Igual ahí cuando parpadea queda en esta. Todavía no pasó. Tienes que llegar a las 1500 vueltas y acelar. Y si lo acelerás así parado, lo vas a... Sí, por supuesto. Así es. Y se nota. Suponete que un día se quema la bomba de nafta. Es súper espejo, ¿eh? Suponete que un día se quema la bomba de nafta. Digo, no quiera que pase. Para forzarlo. Se quema la bomba de nafta. Ya sé cómo lo mantenés, ¿no? Mantén expulsado. Y arranca derecho en gas. Perfecto. No va a ser perfecto. Pero va a arrancar y te permite llegar al taller tranquilo. Terminá de hacer las cosas del día. Y dices, bueno, ahora la paro. O sea, que otros equipos no lo permiten. Conmuta solo cuando te está quedando sin presión. Cuando ya no alcanza a abastecer la demanda de potencia. Y tiene alarma sonora. Y las luces parpadean, todo. Que básicamente te dicen, ya estoy a nafta. Pero vos querés seguir en modo gas. No puedo. Entonces vos lo ponés en modo nafta para que no se queje. Todo eso te dice con el pitido. Claro. Si cuando vos... Es para que hablen morse. Es rápido. Viste, vos ya estudiaste CW. Entonces te hace... Ya me lo olvidé. Soy un mal raíz. No, es mentira. Sí, malísimo. Pero aparte el sonido... Hay que practicar. El CQCQ es imposible. ¿Vos sacaste al final de las cosas? Pero el CQCQ es... No es cuestión de recordar. Es acordarte que hace... Pi, 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 pi. ¿Saben qué es CQCQ? El comienzo sí, lo mismo que el LU de las repetidoras. Claro. Y todo eso ya después te queda. Pero como no lo usé nunca... No, claro. Había unos enfermos en el club. Que transmitían loco. Sí, yo los vi. Los vimos ahí en vivo en un concurso. Ah, impresionante. Sí, sí. Están re locos. Impresionante. Y el Chon con auriculares. Nosotros escuchando con otro equipo. El Chon con auriculares. Sí. Y en una mano el coso y en la otra mano escribiendo. No, no, increíble. Aparte... Y sabía con la izquierda, con la derecha. Transmitía con las dos. Pero ese manipulador que tiene los dos... Que tiene la raya del punto con el coso... Ese es Renner. Cuando Augusto puso lo del coso... Sí. Que me llamó para entregarme... Sí. Me dice... Che, me dice... No sé. Ah, desconectó la batería y no lo regulaba. Claro. Se apaga, me dice el Chon. Se apaga, se apaga, se apaga. Claro. No, le digo... Desconectate la batería, sí. No, quedate tranquilo, me la llevo. La vas a tener que tener cuatro horas acompañándola con el pedal hasta que acomode, pobrecita. No, pero le recostaba, eh. Sí, sí, lo sé. Ya me pasó. Pero mal. Me pasó porque yo conecté la batería y hice eso. Y dije, no. Y ahí miré a la mariposa y dije, claro, cómo va a regular, pobrecita. Y encima usándola poco. Peor. Bueno, alguna otra cosa que tenga que... Nada. Saber, nada. ¿Tiene luz roja en la última o no? Sí, no. Las cuatro y la roja. Y la roja. Sí, se prende una roja más. Cuando prende la roja empieza lo del pitido. No, no, cuando termina. O sea, eso cuando todavía le queda gas, sí. Estoy en la roja y voy y cargo... No pasa nada. Sí. ¿Le hace mal eso? En lo absoluto. Vos lo podés usar hasta el final de la cargación, pero no le pasa nada. No es como la nafta que podés joder la voz, manada. No hay más, eh. Ya terminó. Si querés ver la calibración, por ejemplo, aunque este no sea el video que te explica cómo ver los videos de Molerpa, acá abajo. En la descripción te dejo el video de calibración de GNC. Son las celdas donde yo voy a poder recortar el excedente de combustible. ¿Querés ver que el aporte de nafta, que cómo se... Eso acá abajo, en la descripción, también está el video sobre esto? ¿Por qué no se imagina la cantidad de veces que he leído que su auto tiene un 5% fijo de aporte de nafta, que tiene un 20% fijo de aporte de nafta, que usa 70-30, una proporción muy fernetizada? ¿Qué cómo se hicieron los empalmes de los cables? Acá abajo te dejo los videos del Corolla, del Vento, de la Kangoo, donde explican cómo y dónde se hacen las intervenciones entre el cableado GNC y el cableado del ECO de nafta. Y si te queda alguna duda de cómo empalmarlo, también acá abajo te dejo el video de empalmes, que es parte de los videos de cableados. Similar al caso anterior, poca potencia, no hubo buena penetración. Este es un empalme previo a la soldadura, mal hecho. Tiene demasiada distancia. No hay mucho más, todo lo otro está hablado en videos anteriores. Y la intención, como dije, no es repetir siempre todo lo mismo, sino que cada video te deje algo nuevo. Sería muy poco productivo para ustedes que yo muestre en cada video las mismas 8 conexiones de los inyectores, más contacto, más RPM, bla, bla, bla. Y en el caso de que hayas detectado que yo no mostré algo que a vos te interesa saber, es un excelente momento para que abajo en los comentarios me digas, eh, Moller, siempre tipo es así, ¿no? Eh, Moller, a mí me gustaría que hagas un video sobre el colisionador de ladrones. Y ahí vemos si lo podemos hacer o no. Bueno, pero la idea es siempre poder ir respondiendo a cada una de esas preguntas, sea en el mismo momento, en modo de texto, o tal vez con un video a futuro. Así que, si te gustó al menos lo que se vio por acá, acordate de suscribirte que a vos no te sale nada. Nunca corrieron a nadie para cobrarle una suscripción mía. A mí me ayuda un montón. Ni te cuento si activas las notificaciones, lo compartís a tus conocidos, a todo aquel que le pueda interesar este video, o tal vez al que le parezca una aberración y venga a darme todo su hate y decirme que cómo hago tal aberración que subieron en Argúmeno, lo más parecido a Satanás, Mephistófilo, en fin. ¡Qué beso! ¿Los veo en el próximo video? ¡Los veo en el próximo video! ¡Los veo en el próximo video! Pero cual que persiste, cobarde, el que se va, el premio no lo dan por intentar. Me pregunto si es mejor dejar. Pido fuerza en lo que puedo, paciencia en lo que no, en algo que me diga cuál es cuál. Me pregunto si es mejor dejar. Dar media vuelta para poder avanzar dar media vuelta ¡Los veo en el próximo video! ¡Los veo en el próximo video!